Entraron a una cantina barra y a copas se brindaron en Roma y en borracheras más tan que se la han quemado. Esta copa no la tomo, sé, me arreglaré los dientes, no, vengo a tomarme cuello mía y a micar con valiente. Le contestó y yo paso con la pistola y la mano siempre, no le voy bien hasta después, no iremos temprano.